Ya, bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Iván, vivo en la ciudad, hermosa ciudad de Curicó, séptima región, en la cual quiero contar mi experiencia de lo que me ha ocurrido con las famosas bandas que conocí por casualidad, y porque yo sufro de una enfermedad, insuficiencia renal, o sea, me dializo 12 horas diarias, no 12, 12, en la cual no tenía ánimo, estaba muy bajoneado con todo lo que me estaba ocurriendo, pues bien, me recomendaron las bandas, empecé a usarla, primera medida, dormí, que hace muchos meses que no sabía lo que era dormir como corresponde, y dormí muy bien, luego me da más ánimo, puedo caminar porque no caminaba, ánimo más alegre, más activo, y ha sido una infinidad de cosas, más amable, más afable también, también invito a esta señorita a usar la banda, que la canta al lado mío aquí, su esposa, que es mi señora, los dos con una banda, ay, lo volveríamos locos, calcula, pareceríamos monoconcuerda, pero a quien la quiera usar, que la use, y se va a acordar de nosotros, eso sí que es cierto. Muchas gracias, Arribán. Chao, chao.